¡Muy buenos días! Jueves, casi viernes, sale el sol y con ustedes estamos del otro lado. Anita, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Sale el Sol. Alex, casi bienvenido. Aquí estamos. Gracias, jueves. Y empezamos, ¿verdad? Lorenzo Méndez, toqueteado. Óiganlo bien, así estás manito. Y en la exclusiva, Lupe D'Alessio regresa a los escenarios. Estuvimos con ella en otra exclusiva de Sale el Sol para ustedes. Y el día de hoy, los audios de Larry Ramos, reconociendo que debe más de 27 millones, que no tiene con qué pagarlos y que engañó a mucha gente, entre ellos a Ninel Conde. ¿Qué tal, Pillo? Sinvergüenza. Pues una de nuestras glorias, pero él sí que es así un titán de los escenarios, que es don Ignacio López Tarso. Correcto. Ahora, pues, va a ser una función de teatro y lo que se recaude va a ser destinado a la casa del actor, que, pues, está pasando por muchas penurias. Ustedes saben que está, pues, casi a punto de extinguirse en la casa del actor, pero él, por sus homólogos, va a realizar una, una, este, pues, ahora sí que una labor altruista. Vamos a escuchar a don Ignacio López Tarso. El actor Ignacio López Tarso está más que feliz, pues el primer fin de semana de marzo presentará la obra El Canto del Cisne de manera virtual. Para él será una aventura regresar a esta nueva forma de hacer teatro. Sí, maravilloso. Sería maravilloso si estuviera en el teatro realmente. Claro. Pero, bueno, esto ha sido un camino de escape, este de streaming, esto de en línea o virtual, como le llamen, pues, ha sido un descubrimiento formidable para mí porque, pues, sabrás que ya llevamos cinco obras. A sus 96 años, el actor está dispuesto a experimentar nuevas opciones de entretenimiento. Esta vez, una de las funciones será destinada a recaudar fondos para la casa del actor. Y el domingo vamos a dedicar la función, que es a la una de la tarde, vamos a dedicarla en beneficio de la casa del actor. Simplemente me propuse colaborar un poco con la situación. El que tiene que resolver esto es el comité ejecutivo de la ANDA. El secretario general, Chucho Jesús Ochoa, es el que tiene que resolver este asunto. Aunque ya es candidato para irse a vivir a dicha casa de retiro, aseguró que nunca lo haría, pues está muy feliz en su casa rodeado de su familia. Yo ya tengo edad para retirarme y para estar ahí, yo ya podría haber solicitado un lugar en la casa del actor. Pero de todos modos estoy mejor en mi casa, con mis hijos, mis nietos, mis abuelos, mis nietos y toda mi familia, que en la casa del actor. Prefiero no llegar a la casa del actor, no quisiera llegar a la casa del actor. Y prefiero pasar mi vejez acá, en mi casa. En mi casa estoy muy a gusto. Será el primer fin de semana de marzo cuando se lleven a cabo estas funciones, donde el primer actor también tendrá la oportunidad, junto con su hijo Juan Ignacio Aranda, de platicar con el público. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¡Qué vitalidad de don Ignacio! Un ejemplo para, ya sabes, para muchos actores ahora incipientes, que ya no quieren llegar al llamado, que no se quieren aprender los textos. Míralo él tan lúcido, hablando de corridito y pues siempre, siempre poniendo el ejemplo. Y yo creo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero lo que es don Ignacio López Tarso y Chabelo nos van a enterrar a todos. Y sí le apina al papá. Nos van a enterrar a todos. Y ya hubo una prueba, hace poco hicieron esto del carbono 14, que ya sabes que los científicos es algo muy desarrollado. Y ya el carbono 14 dio, ya descubrieron que Chabelo y la reina Isabel son Adán y Eva. Oye, son Adán y Eva. Qué buen corazón, la verdad, qué buen corazón de don Ignacio, de compartir su talento para hacer un donativo a la Casa del Actor, que sabemos que está en crisis, que estábamos comentando. Y ahora con la partida de Eduardo Moreno-La Parade, pues no sé cómo van a reubicar los puestos, porque él es el que estaba al frente. Ahora se quedará Jorge Ortiz de Pinedo, me imagino, ¿no? Yo te quiero decir una cosa, siento que la Casa del Actor está un tanto a la deriva ante la muerte de Eduardo Moreno-La Parade, la salud de mi compadre Jorge Ortiz de Pinedo, o sea, porque no hay más cabezas visibles. O sea, la cabeza visible era Mati Huitrón en Paz Descanse, luego Eduardo Moreno-La Parade en Paz Descanse. Jorge Ortiz de Pinedo, que tiene una condición de cáncer de época y de muchas otras cosas, y prácticamente Jorge está viviendo en Acapulco cuidando su salud. Por supuesto. Y tiene razón. Y la otra que escucho es Yusita Furlong. Ella está muy metida y muy activa en la Casa del Actor, entonces me imagino que ella también estará muy al tanto de lo que sucede. Y bueno, todos los que quieran y puedan colaborar ahorita con la Casa del Actor, con comida, con pañales, todo se agradece y lo están recibiendo para ayudar a los actores retirados. Claro, por supuesto. Pero muchos pañales, ¿eh? Porque luego ya ves como Laura Zapata, un pañal al día de mi abuelita. No, no, no. No, pero eso no es que se requiera, ¿no? Porque además los adultos mayores ya tienen la piel muy delgadita y si están húmedos, la piel se hace en las escaras. Por no gastar un pañal al día. Sientan en la bacinica toda la noche, lo dijo la enfermera. Sí, sí, claro. Y conociendo a la Zapata, ¿tú crees que si hubiera sido mentira no sale y lo explica? Totalmente, totalmente. Oigan, fíjense que el día de ayer aparecieron audios en la cuenta de Instagram de Guillermo Carvajal. ¿Quién es Guillermo Carvajal? Guillermo Carvajal y Cinta Velarde eran managers de Alejandra Guzmán. Ellos llevaron la carrera de la Guzmán seis años, cinco años, algo así. Y ellos invirtieron junto con Alejandra Guzmán, con este señor Larry Ramos, el marido de... Ninel Conde. Ninel Conde. Y resulta que reconoce él que ha defraudado a las personas y le pregunta en una parte del lado de Carvajal, dice, oye, y Gustavo te preguntó por Alejandro, o sea, yo si le pregunté la vez que se me conoce, le dice, sí, ¿y qué le dijiste? Que había un tercero quien se quedó con el dinero y cuando me regresaba el dinero yo se los daba a ustedes. Pero la verdad es que no hay ningún tercero. Yo engañé a Gustavo y a la señora. O sea, hablando de Ninel Conde, escuchen esto. Yo fui subcontractado a una persona, un tercero, no dije no, porque ese tercero no existe. ¿Verdad? Y ese tercero me quedó mal. Entonces yo tengo demandado a ese tercero y obviamente tú me demandando. Eso es lo que está pasando. Se lo tuve que decir por él. Porque si yo le digo la verdad, ah, si yo estoy negociando, no. Me tiro más mi a**a y no puedo. ¿Por qué? Porque al lado tenía a la señora. Yo no tengo la culpa. Hay que poner un invisible que es culpable. Porque si yo soy el culpable de esta m**a, ¿qué ganamos con él? Perdemos todo. O sea, que a ti te mintió para que no lo criticaras más. No lo balconearas. Pero el que debe el dinero es él. Nadie sabe dónde está ese dinero. No saben de verdad si compró lingotes de oro, de qué manera desapareció 27 millones de dólares. 27 en ese momento. Ahora, según lo que me dijo la última vez la Guzmán Alejandra, es 58 millones de dólares. Sí, porque fue engañando a muchas personas, alrededor de 50 personas. Engatusando, fue engatusando. Lo que están queriendo ahora es todos ellos con diferentes demandas llevarlo al terreno penal para que sí lo investigue el FBI y sí lo metan a la cárcel. Ojalá, pero ojalá no se vaya a llevar entre las patas a Ninel, al bombón asesino. Recuerda también cuando el que fue, pues ya sabes, alcalde de Mallorca, que se llevó entre las patas, entre sus negocios sucios, entre sus cosas de ampón, a Isabel Pantoja. Ya ves que estuvo primero en el calabozo y luego se echó varios años en la prisión. Mira, si con estos audios, que es un poco luego más extenso aquí, solo fue un fragmento, Ninel no abre los ojos, pues no sé qué necesita. Ahora, ¿quién sabe? En una de esas Ninel ya lo dejó. Porque en todos los premios, lo nuestro que cuando se fue de antro ahí en Miami y demás, en ninguna imagen aparece Larry, ¿eh? ¿A poco? Es que Larry no puede ir a Estados Unidos, aunque él diga que sí. Él está en México, escondidito. Persona non grata. La última vez que yo hablé con Ninel, me dice, Larry está en su casa en Miami. Mienten, me dicen que mienten, que no ha ido a Estados Unidos, que está aquí en México, ¿quién sabe dónde? Escondido, pues sí, imagínate. Pues sí. Estas personas, pues ya sabes que están escabulléndose. No, pero a ver, cuando el FBI y la Interpol mandan una ficha roja o amarillo, como se llame, lo encuentran debajo de la tierra. Claro, totalmente. Todavía no pasa asunto penal, por eso es que no lo pueden detener por ahora. Pero se espera que pronto puedan hacerlo. Bueno, en otra realidad les quiero contar, señoras y señores, que Lorenzo Méndez, a un marido de la Chiquis, sorprendido por una fan de mano larga, era de Guadalajara también, ¿qué tal? Por el Rancho de los Tres Potrillos. Tentona, tentona. Lo toqueteó de más y vean esto. ¡Adiós! 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 Eso tampoco se vale. Tampoco se vale porque es un cantante que está arriba del escenario y si nos molesta que Vicente toque una bubi, también no debe una mujer tocar las partes íntimas de un hombre sin su consentimiento. ¿Pero no habrá sido también sembrada? Luego son gente sembrada para, pues también para, ahora sí que enardecer un poquito los ánimos. A ver, pero yo no vi que se molestara, ¿eh? Él no se molestó, pero no es correcto. O sea, no es correcto que tú toques a un hombre así porque está cantando, aunque lo ames, lo adores y lo admires. Oye, pero hubo otras imágenes que yo vi. Mira, y a Thalia se hacía así. ¿Cómo le hace? No lo encontraba. ¿Cómo le hace? Ah, sí, no lo encontraba, o sea, porque como que buscaba. No hallaba los chicles. Oye, pero yo vi otra donde la señora le hacía un table, o sea, le hacía un perreo. ¿A poco? Un perreo, un perreo. Por eso te digo, a lo mejor estaba sembrada. Luego, acuérdate también cuando en el recodo también, pues para ciertas canciones, para que la gente levantara el ánimo, este Arturito Rivera en Paz Espante, acuérdate que también se bravan fanes para que se prestaran a ciertos juegos lascivios. Pero así como defendemos a las mujeres, defendemos a los caballeros. Si ellos no están de acuerdo, no los anden toqueteando, porque luego pasa mucho. Pero Lorenzo no ha dicho nada, Anita. Él no ha dicho nada. No, pero no es correcto. A mí me pareció una falta de respeto, que si un artista está arriba de un escenario, tú le metas la mano así. Tentoneando, tentoneando. No, o sea, no se vale. ¿Pero tú no lo harías con Chayanne? No, me encantaría, pero le pediría permiso. Señora, señora. Así nada más, no. Señora que se atrevió a toquetear a Lorenzo Méndez. Y eso no es mi compañera. Sí, sí, sí. No se vale ser tan manita larga. Oigan, ante la noticia de que el divorcio entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera ya está finiquitado, el cantante hace una importante aclaración. ¿Será que no pierde las esperanzas de una reconciliación? Vean. Está calentado. Lorenzo Méndez interpretó el tema a la media vuelta en el homenaje realizado a José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde no escapó de los cuestionamientos de la prensa sobre su aún esposa Chiquis Rivera, pues confirma que el divorcio... Hay que aclarar eso rápidamente porque muchos están diciendo que ya está finalizado y unas cosas hoy. De hecho, en California se tardan seis meses para finalizar, así que ya están. Está en las manos de Dios, como siempre digo, yo creo que no hay para qué hacer tanto reborrujo de esto. Yo creo que el divorcio está puerto, estamos divorciando y no pasa nada, no somos ni los primeros ni los últimos. Finalmente, Lorenzo compartió que su amigo y expareja de Jenny Rivera, Esteban Loaiza, se encuentra feliz porque faltan pocos meses para que salga de prisión, tras cumplir una condena de tres años por cargos de narcotráfico. Contento, contento, se escucha bien, se escucha muy bien, dice que ve todos sus programas, así que le mando un saludo a mi compa Esteban. What's up, bro? Love you. Y nada, contento que ya va a salir en agosto, que está contento de estar otra vez de nuevo con su familia. Yo creo que cada uno, bueno, bueno, cuando uno pasa por ese tipo de cosas, es difícil, ¿no? Especialmente teniendo padres, me imagino que pasa por tu mente que no los quieres perder cuando estés ahí. Bueno, ya firmaron, ya firmaron. Falta el acta. Falta el papelito, pero oye, todavía el 14 de febrero le mandó flores y tacos. ¿A poco? Sí. ¿Pero qué? ¿Llevarían cianuro? No sé, pero una docena de taquitos, muy ricos de los que a ella le gustan, y muchas flores. Oye, como la señora no vieron, la señora de las donas, porque ella pidió una docena de donas, le entregaron 12, y se... Ah, ¿qué tal? ¿Quién dijo eso? Pero no sabe, no vieron ese video, pero furiosa agredió al chico que le estaba dando las donas, y le dice, una docena es 50. Jordi. Exactamente. Oye, es que a ver, no te entendí. Por divorciarse, que si Esteban Loaiza sale de la cárcel ya después de tres años, Tres años, sí, tres años. Le fue bien, le fue muy bien. Le fue muy bien para la droguita y todo esto, ¿no? Tres años. Bueno, para nosotros nos fue rápido. Ah, vamos a ver. Para él, ¿quién sabe? Pues estamos aquí en Trapitos al Sol, y pues ya saben que yo solo les pido una cosa en esta sección, que digan la verdad y solamente la verdad. No me hagas a... No, es que ayer sí te pasaste de... Es que entendí mala pregunta. Te pasaste de rosca. No, pero estamos hablando de pañales y luego te fuiste al trío. Oye, ¿qué te dijo a tu esposa con lo del trío? No, mi mamá. Ah, no, pero no sé. Que te dijo, ¿cómo, mijito, no lo has vivido? No, no me digo. Oye, no, ahora sí te sacaron de onda. No, no, más o menos. O sea, sí tuve mi época desafortunada, pero no, pues es que con dos a la vez, no. Ahí sí, ¿no? No, ¿tú sí o qué? ¿Tú sí, Carlitos? Ese es... Ese es el tema de ayer. Ese es el tema de ayer, ya no nos vamos a meter. No, ahí sí la vale. Pero eso no es ferelliza. Ay, a ver, vamos a entrar en temas más sencillos. Mi querida Pau, si fueras una súper heroína, ¿qué poder te gustaría tener? Me encantaría volar. ¿Volar? Me fascinaría volar. Esta libertad que tienes. ¿Tienes uniforme, ¿no?, de superhéroe o no? A ver, diles lo que me estabas diciendo ahorita. Es que de verdad, esa playera, no me van a dejar mentir ahí en casa. Es blusa, es blusa. Blusa, playería. Ese es el santito de cama. Manches, tiene, creo que con esa abrió el programa en el 2017 y yo creo que se la pone tres veces a la semana. Oye, me encanta. A ver, ¿qué tiene de malo usar la misma camisa muchas veces? Pero ¿saben qué me dijo ahorita? Pero ojalá. No, diles lo que me dijo. Tiene más temporadas que el Señor de los Cielos. Me dijo, oye, ¿sabes una cosa, Paulina? Esa camisa hay que mandarla a este restaurante donde ponen guitarras y demás. Digo, ¿por qué tiene Carlitos? Porque tiene más de 100 mil representaciones. Ya se puso manilla de aquí abajo, ¿ya viste? ¿Saben qué? Me la voy a poner mañana. Era manga larga, ya la cortó. Está hermosa. Ya se mueve solita. También hay que reciclar la ropa en estos días. No, ¿estás de acuerdo? Y el verde es mi color favorito. Está bien. Bueno, a ver, ¿tú te gustaría volar? Volar. Me encantaría. ¿Súper, qué? De superpoder. Ah. Calentura, por favor. Ya no te has buscado el miedo. no te has buscado el miedo. Este, ser invisible. Invisible. ¿Tú, Charlie? Ese también, para meternos a... Claro. Puta, Lina. Yo, mi amor, como la proxita. ¿A volar? Volar. Volar. Yo de repente, cuando vi la familia de los increíbles, y decía, te estirarías bien sabrosa. De por sí, de por sí, es flexible. Estaría chido ser elástico también, así que... Es la mujer elástica. Por eso, ¿qué estoy diciendo? No, pero yo lo pensé en mí también. O sea, que ya... Pues imagínate esa, de repente, uuuh. O sea, va a ir. Oye, tu mujer te la agradecería muchísimo. Está contenta, Sí, Oigan, y todos tenemos un tache en el cuaderno, ¿un tache en el cuaderno? De esos novios que no te quieres acordar. ¿Te pasó algún día, Dali? ¿Cómo no? Que dices, pero ¿qué hice? Exactamente, dije, pero ¿qué hice? Ese mal hombre ya goza de la vida eterna, así que no puedo echarle más... Leña al fuego. Pero ¿por qué no te gustó o por qué era una mala persona? Porque era descuidado, porque me engañaba. Ah, caniño. Ay, maldito. No, fatal, fatal. Sí, es que hay relaciones que te hacen sufrir, ¿no? En vez de pasarla bien. O sea, estar en el infierno. Debes de estar... No estar en el París, o estar... En algún caldero, en el infierno. En el aderno. El infierno debe ser bien divertido, ¿se han puesto a pensar en el infierno? No. Qué divertido. Debe ser un antro rabalero, con diablitos y diablitas en tanga. La música todo volumen. Había un antro, ¿no? Ni suegentes. Oye, pero Imaquete, que estaba en el infierno. Imaquete, para leer en el infierno, todos acá de rojo, y llega con su blusa verde. Qué trancha, Pablo. Ay, es que me encanta. Aguas del fuego eterno. Aguas del fuego eterno. El día que me entierren, que me entierren con esta camisa. ¿Ya lo notaron? Que le digas cuántas veces se pone sus tenis. Ay, estos son variaditos. Llega con unos tenis amarillos hace cuántos años. No, a lo que apestan. A lo que apestan. ¿En serio huelen de los tenis? Pero ni siquiera, cuando los trae puestos, huelen de amarillo. Oye, Charlie, ya saben que llegué. Ya se están encarnando. Oye, Charlie, si pudieras borrar un capítulo de tu pasado, ¿qué borrarías? Ay, el de hace tres días. ¿Se puede saber qué pasó? No, no se puede saber. Ay, yo ya había enojado. Bueno, algo que sí puedas contar. Algo que pueda, pues a lo mejor alguna relación. Sí. Que tampoco la quiero contar. Yo sé cuál, yo sé cuál, la quisiera borrar. Horrísima, sí. Yo también sé cuál quisieras borrar. Sí, ya está borrada, pero... Pero no tanto, Porque te estás acordando de eso no sé que no se está borrada. No hay que borrar nada en la vida, de todo se aprende. No, pero hay de cosas que sí piensas y dices. Pero vamos a repetirle la preguntanita, porque ella nunca nos dice nada. Ah, pues es que yo soy la preguntona. A ver, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? No, pues así como arrepentirme de nada, pero si borraría, pues borraría las enfermedades. Claro. Eso es lo que sí borraría de mi vida. ¿Pero tú tuviste algún novio así que digas, no lo quiero ver ni en pintura? Pues no, pero sí tuve un novio que nunca supe por qué le dije que sí. O sea, que me insistía y me insistía para salir con él y yo no me gustaba. ¿Quién era? Pues no, no era ni conocido, pues, pero yo un día ya de hartarme le dije que sí porque me dio unas flores y me dio pena decirle que no y luego dije ¿para qué le dije que sí? Oye, a ver, ahí te viene una pregunta buenísima. Por pena, imagínate. ¿Algún famoso te ha tirado la onda o ha salido con él? La verdad. No, con ninguno. Te lo juro. Ninguno te ha gustado. No, sí, de que me gusten sí, pero de que salga con ellos no. Pero de que te eche el can. Pues así, situaciones, pero nada. Hablando de un momento de arrepentimiento y un famoso, trabajé con Jaspik y entonces me encantaba. Y era mi novio en la novela y entonces ya, ya terminó la novela y nos fuimos a comer, me invitó ya sabes a un lugar divino en Polanco con una terraza. Qué poco profesionales, ¿eh? Ya habíamos acabado de grabar. Ya habían asumido. Y de las cosas que me arrepiento fue me he tomado los tequilas con una sed entonces íbamos en mi coche. No, no, yo no soy tequilera. Te lo juro, el licor así fuerte, la onda así me pone mal. sabroso. Pero pues entre el nervio, estábamos como en un hotelito solos, en una terraza y pues me ponía, me ponía el buen Jaspik. Pero define como que en un hotelito. ¿Qué pasó? No, en el restaurante. En Lolita Yala, de hecho, una casa hermosa. Y entonces ya íbamos en mi coche, yo periférico, tráfico, manejando, ya sabes, así viendo triple. A literal así de abre la ventana, él junto a mí, de copiloto, así. La guajaca con lo que da, pero seguía, seguía. No, me llevó todavía a mi casa, me bañé. Le quitó la cebolla que tenía aquí en la barriga. Pero pobre cuate, porque vomitaste y se ve que es de buen olfato. Y ya nunca se hizo el romance. Oye, ¿y qué comiste? Además de lo que tomaste. Ya no se hizo el romance, cara. ¿Te acuerdas que comiste? Sí, porque es comida mexicana, ahí, en ese hotel. Salió todo el guarache, así. Un guarachote salió entero. Echiza la papela. El guarache entero. Las tostadas enteras. De eso me arrepiento muchísimo. El guarache. El también se arrepiente. El también se arrepiente. A Luzma, todo así, ya ves cómo es de muy, 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 trágueme un guarache y chicharrón prensado. Y siga sirviendo tequila. Y siga sirviendo tequila. Del más fuerte y del más corriente que tenga, por favor. Porque uno se entera de cosas muy buenas y divertidas. Luego que ni preguntas lo de Luzma fue ella solita. Es que me acordé y hay veces que no te acuerdas. Lo compartió y estuvo muy divertido esa anécdota. Nos empinamos solos. Hasta mañana en Trapitos al Sol, ¿eh? Volvemos. Familia, muchas mujeres víctimas de violencia pues viven en el infierno. Desde el silencio que viven, el temor que viven de ser juzgadas por el miedo de que sus víctimas, ¿no? No se lo cuentan a nadie por el miedo de que sus víctimas se enteren y pues les vaya mucho peor de lo que les está yendo. Entonces, es un tema que vamos a tratar esta mañana, mi poche y yo. Por supuesto. Es algo bien importante lo que estás diciendo y más en esta situación que estamos viviendo hoy en día. Por eso nos vamos a enlazar con Floreta Mayerson. Ella es cofundadora de Violeta. Un programa diseñado especialmente para mujeres. Floreta, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Muy contentas de conectar contigo porque queremos saber quién o qué es Violeta. Les platico. Violeta es una plataforma que ofrece un espacio seguro digital y en este espacio seguro digital a través de un chatbot, que un chatbot es un asistente virtual, estos asistentes, estas conversaciones que no hay un humano detrás respondiendo, puedes platicar de todo eso que no se siente bien y que generalmente esconde violencia. Estoy hablando desde la violencia psicológica más sutil e invisible, relaciones tóxicas que tenemos tan normalizadas, tipos y modalidades de violencia, puedes explorar el violentómetro para ver cómo la violencia cuando se puede ver ya es algo muy escalado. La violencia empieza con pequeños actos como bromas hirientes, como chantajes, todo esto lo puedes explorar con Violeta y si en algún momento de la conversación Violeta identifica o tú sientes que necesitas hablar con un profesional, te da la opción de llamar o de platicar por chat. Oye, esto estás hablando de un nivel de tecnología súper avanzado. ¿Cómo es posible que tú le puedas contar tus intimidades y tus secretos a algo digital? O sea, ¿cómo está programado para tener esta facilidad de contestarme temas sensibles o cuando yo estoy ya a punto de necesitar ayuda que Violeta me lo diga? Hay dos caminos principales por los que te puedes ir en la conversación. El primero es un camino como más guiado y más cerrado en el que Violeta te hace preguntas, te da información, revisa cómo te estás sintiendo con lo que te está dando y puede detectar, por ejemplo, con emojis o con palabras clave si necesitas ayuda profesional. Y el otro camino es un camino mucho más abierto justamente en el cual directamente haces una pregunta y te conecta con este profesional o una psicóloga o un psicólogo que están ahí disponibles para contestar y dar la respuesta que necesites en ese momento. Y algo que mencionas que son como son las intimidades más profundas de una persona y sobre todo cuando hablamos de temas de violencia que son temas súper estigmatizados y son temas que no queremos hablar muchas veces en voz alta por miedo, quiero que tengan la seguridad de que Violeta es completamente anónimo, confidencial y discreto. Nadie tiene por qué saber que están hablando con Violeta si no lo quieren y nosotras por parte de Violeta no sabemos quién está hablando con Violeta. Se me hace bien importante lo que estás diciendo, qué increíble que las mujeres podamos tener una plataforma así, pero ahorita dijiste te apoyan en este momento, no hay seguimiento, ponte tú que yo llamo que me están violentando, que estoy muy nerviosa, que cómo le puedo hacer y me platico con Violeta este miércoles, después puedo seguir platicando con ella y se cobra ¿o es gratis? Justamente Violeta reconoce si es la primera vez que utilizas la plataforma o si estás de regreso, si estás de regreso te da la bienvenida. Igual por teléfono estamos alejos con Fundación Origen, que es una fundación que lleva más de 20 años en el campo de la violencia y del empoderamiento a la mujer y cada vez que tú hablas se abre un expediente con un número personal para justamente poder dar seguimiento. Entonces cada vez que llames te va a contestar el mismo o la misma psicóloga que te atendió previamente para que no tengas que volver a abrir tu historia para evitar justamente estos ciclos de revictimización sino se vuelve un trato y un acompañamiento muy personal y muy humano y guiado. Y Violeta es completamente gratuita y no hay necesidad de descargar ninguna aplicación. Es simplemente entrar a la página holasoyvioleta.com o en nuestras redes arroba holasoyvioleta y ahí está el link para platicar y se abre directo la conversación. Oye, Floreta, bueno, como sabemos y desgraciadamente hay muchos tipos de violencia y no nada más hacia la mujer. De hecho, hoy vamos a tener una mesa que va a hablar sobre la violencia que tienen los hijos con los padres mayores, con los ancianos. ¿Ellos también podrían pedir esta ayuda? ¿Podría cualquier persona que está siendo violentada? ¿Puede ser un niño, un joven? No necesariamente tiene que ser una mujer. Totalmente y qué bueno que lo sacas a la conversación porque es importantísimo identificar que la violencia es un tema integral, que si yo como hija o como hijo estoy viendo un ambiente violento en casa puedo utilizar Violeta. Violeta no es exclusivo para mujeres, cualquiera que lo necesite puede hablar, cualquiera que esté buscando respuestas en internet y esta respuesta inmediata puede platicar con Violeta. Violeta reconoce el género con el que te identificas, te pregunta al principio cómo te gustaría que te llame justamente para crear este vínculo empático en el que no asume que eres hombre, mujer o cómo te llamas. Violeta te lo pregunta y se acerca de esta forma contigo. ¿Me puedes recordar, por favor, dónde me debo de meter? Sí, muy fácil. Es hola, soy Violeta, como si te saludara Violeta. Hola, soy Violeta, y en nuestras redes igual arroba hola, soy Violeta en Facebook y en Instagram. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Floreta. Te agradecemos mucho, qué importante hacer esto. Gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias por el espacio. Hoy vamos a hacer unos sándwiches muy especiales. Los ingredientes están aquí. Pan de caja, mostaza, crema, mayonesa, chile morrón en lata, jamón, queso tipo americano, queso crema y plástico film. Y vamos a quitarle todas las orillas. Vamos a poner nuestro plástico film y ahora vamos a ir poniendo el pan de esta forma. Y después vamos a usar nuestro rodillo y vamos a apachorrar. Mayonesa, crema, le vamos a poner un poquito de mostaza y vamos a mezclar todo esto. Ahora, vamos a embarrar en toda la superficie de esta tortilla de pan. ¡Listo! Y vamos a ponerle pedacitos de chile morrón. Ahora el jamoncito. También le vamos a poner una capa de queso chico americano. Doblamos un poquito. Vamos a presionar un poco con el palito para hundir esta parte central de nuestro rollo. Ahora, de esta manera, aunque se ve un poco extraña, vamos a meter este rollo al refrigerador. Tres horitas. Y miren, no perdió su forma. Ahora vamos a rebanar. ¡Listo! Vamos a hacer una mezcla con queso crema y crema. Lo que vamos a hacer es cubrir toda la superficie de nuestros corazones. ¡Listo! Y ahora solamente falta el último detalle de aborreo. Va para ustedes la primera gordita. Esta historia comienza hace 50 años. Esto era un gran corral de vaquitas en San Juan Citlatepec donde las familias producían la leche y la vendían de puerta en puerta. Con la modernidad, la leche comenzó a sobrar. ¿Qué hacían? No podían botar su valioso producto, por lo que la familia Godínez aprendió a hacer quesos. ¿Ya cuántos litros de leche llegan cada mañana y en cuántos tipos de queso se convierte esta leche? Bueno, es un aproximado de 15 mil litros en este diario y los transformamos. Tenemos unos 30 productos, postres, helados, entre quesos frescos como es Oaxaca, panela, semimaduros como son manchegos por salud, cheddar, gouda, cotija, queso bola. Con cuidado porque el piso es un poquito resbaloso. Hemos llegado al área de rancheritos, así le conoce Margarita, ¿por qué se llama así? Porque hacemos el principal producto que se hace aquí, es el rancherito, hacemos yogur, mantequilla, queso provolón. Esta olla gigante se llama marmita, está a unos 90 grados centígrados y en cinco horas de aquí saldrá la famosísima cajeta. Margarita lleva todo, todo el trayecto diciéndome, Anita, tienes que conocer mi área favorita, ¿por qué es el área favorita? Porque es donde hacemos el queso manchego, el salado es diferente, el tiempo de maduración y de eso dependen que se desarrollen sabores y aromas y texturas característicos de cada queso. Es algo bien padre poderle decir que con esa misma leche hicimos tres productos totalmente diferentes. Muchas gracias por compartir toda esta tradición familiar y bueno, sean siempre ustedes bienvenidos. Y a seguir presumiendo de tus quesos. Con la manita nos despedimos. Hasta pronto. Hola, Gammachi Guerrero, especialista en crianza. Hoy quiero dejarte este mensaje. Cada que tú decides no golpear a tu hijo, solo por ese día estás cambiando el mundo. ¿Cuántas veces olvidas que tú también fuiste niño, que tú también fuiste niña, que fuiste golpeado y entonces lo que estás haciendo es repetir esta situación con tus hijos? ¿Cuántas veces dijiste yo nunca voy a hacer esto que me hizo mi mamá que me lastimó y ahora te ves repitiendo esto mismo? Las mismas frases, el uno, dos, tres, y si no haces, y si no dices, y eres un flojo, y eres un todo esto. Haz de cuenta que cada que tu papá, tu mamá, te educaba, te disciplinaba de alguna forma, lo guardabas en una cajita, quiero pensar. Si agarraban el cinturón, si agarraban los gritos, si agarraban la vara, tú todo lo tienes en una cajita. El día que tú te conviertes en padre, en madre, y tu hijo se comporta de cierta manera, tú dices, a ver, en mi cajita ¿qué hay? ¿Qué aprendí de mis papás? ¿Qué utilizaban ellos? Y lo vuelves a repetir. ¿De qué se trata entonces? Ahora tenemos y voy a meter las que sí son respetuosas. Entonces, esto implica un proceso de deconstrucción, de desaprender, de sanar, identificar que esto me maltrató, que esto me dañó. Carlos Cuevas, Carlos Cuevas junto con Coque Muñiz y también Rodrigo de la Cadena van a hacer un concierto en tributo al finado Armando Manzanero. Pero mira, también Juan Pablo Manzanero, vástago del compositor, no está de acuerdo con esos tributos. él siente que es colgarse de la fama de su extinto padre. Aquí tenemos las dos versiones. No lo creo así. A nosotros nos conoce muy bien, somos amigos de él, personales, familiarmente hablando y sabe que nosotros desde chavitos cantamos a su padre. De conocerlo y la verdad ni siquiera, no hay nada que ver. Y pudieron ser muy exitosas Canan Manzanero y ahí sí como que se da corajito. Aunque comparten el mismo sentir, para Carlos no debería de existir molestia de ninguna de las familias de grandes artistas fallecidos. Ellos deberían ser orgullosos de que si se sigan cantando las temas de su padre, ¿no? Qué mejor que canten. A ellos les gustaba porque cuando los compositores viven no se pendeaban, les encantaba que se movieran sus hijos. Si algo busca como autor y compositor, tanto Carlos también componen como yo, lo que queremos es que nos graben. Yo lo que creo es que sí estamos respetando casi siempre, bueno, lo digo con su piano, las mismas armonías que utilizó Manzanero para sus canciones. Nunca nos salimos de ahí, nunca nos salimos ni cambiamos letra de nada de la música ni de las canciones de Manzanero. ¿Por qué? Porque así las hizo, ¿no? Entonces, yo creo que si respetamos la línea melódica, las armonías, las letras, se conserva su ausencia exactamente. Soy Marco Mejía y la brilla más cuando sale el sol. Se quede para la eternidad y se siga enamorando la gente. ¿Qué sería de compositores como Don Roberto Cantoral, José Alfredo Jiménez, María Griber y un sin fin? Tal vez ahorita están hablando desde el dolor de haber perdido una figura tan importante y tan grande, tal vez todavía hay como mucha incertidumbre de qué va a pasar con todo eso, pero no creo que se estén colgando del rating, para nada. Tania Libertad, Carlos Cueva. No, no lo necesita totalmente. No, ni lo necesitan con respeto y con todo el cariño. Claro. Oigan, ¿qué creen? Tenemos noticias importantes aquí en Imagen. Noticias halagüeñas. Sí, aquí en Imagen Televisión porque dicen que hablar de tus problemas es el primer paso para superarlos. Por eso Rocío Sánchez Azuara está de regreso con un programa único en el cual podrás acercarte para que con ella hables de todo lo que te preocupa y juntas o juntos pueden encontrar una solución. Acércate a Rocío, el estreno 8 de marzo, 5 de la tarde, aquí por Imagen Televisión. ¡Qué padre! ¡Bravo y bienvenida a Rocío Sánchez Azuara! ¡Qué padrísimo este programa! La vi ayer en unas fotos que subió aquí en la pantalla grande. Sí. Está guapísima. Cuando grabamos unos promos, ¿te acuerdas que platicamos con ella y que estaba muy contenta, muy emocionada de regresar con el público, con la gente? ¡Va a hacer un programón! La verdad. Claro que si hay un día, de pronto tocan el tema de líos laborales es cuando te toca gente tóxica que inviten a Carlitos y a Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González para que... ¿Por qué? ¿Por qué? Compañeros tóxicos. Compañeros tóxicos. Claro que Rocío, te mandamos un fuerte abrazo. ¡Felicidades! ¡Rocío, ya tienes siete, Rocío! ¡Te lo mandamos! ¡Tremendo, señora! ¿Cómo están? Muy buenos días, Poncho, buenos días. Hola, la verdad. Buena mañana a todos. Oiga, bueno, pues vamos a empezar primero con lo que tiene aquí un poquito tensa la política nacional. Vámonos a Tamaulipas porque vaya revuelo el que está causando el caso del gobernador de esta entidad acusado presuntamente de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y defraudiación fiscal, señora. Ayer el gobernador visitó a Ciudad de México para buscar con el legislativo que se deseche la petición de desafuero que hay en su contra. Incluso el día de ayer a la mañana era el fiscal de la República, Alejandro Gersmanero, descartó que se trate de una venganza política y como lo aseguró el mandatario también, el presidente mencionó que la fiscalía cuenta con todas las pruebas mismas que ya están en manos de los diputados para ver si procede el desafuero, que realmente se ve complicado. Primero, si se llegara a aprobar por la parte de la Cámara de Diputados Nacional por tener mayoría morena, tendría que pasar por la legislación que tiene en Tamaulipas por el Congreso local que es de mayoría panista y después irse al tribunal que tiene también muchos de los jueces que han sido elegidos por el gobernador. Entonces, eso del desafuero se ve ahí medio complicado, pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. El presidente al respecto mencionó que los funcionarios de su gobierno tienen la obligación de denunciar cualquier irregularidad que detecten en la administración pública, se están haciendo ahí algunos malos manejos y dijo que no se persigue a nadie y que no es su fuerte la venganza. Eso fue lo que dijo el presidente. Me encanta, señora, me encanta. Sin embargo, el gobernador señala que esto se trata de una persecución política desde Palacio Nacional y así fue como lo comentó. No, 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 no tenemos este... Ah, mencioné, no lo tenemos. Pero, pues qué delicado, ¿no? Sí, vamos a ver cómo son las cosas. Qué delicado. Lo del desafuero luce muy complicado, por lo que comentas de que tiene que ir al Estado, ¿no? Y la coyuntura que hay electoralmente pues se presta a suspicacias, ¿no? Pero vamos a ver cómo está pasando y ahora, ¿qué les parece si vamos a las buenas noticias? Oye, perdón, y nada más continuando con la tradición de Taumalipeca de los gobernadores, ¿no? ¿Desde cuándo los gobernadores han sido acusados en este tipo de actividades? Con muchísimas cosas que, pues, de repente no hagan cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón. No, al contrario. Vamos a otra nota, Amanda. Muy buenas noticias, señora. Ya ve que están las vacunaciones en la Ciudad de México, que hay tres alcaldías, que está Estacalco, Xuchimilco y Milpalta. Adivine qué. ¿Qué? Así como no estamos aquí quejando de las cosas malas que hace el gobierno, vamos a tener que también decir las cosas que están haciendo bien. En estas tres alcaldías los resultados han sido bastante buenos. Incluso hoy nos comentaba nuestro compañero Atalo Mata, fue a la prepa 1 en Xuchimilco. ¿Sabe de cuánto eran las filas para vacunarse? No. Como de aquí hasta acá. No había filas. No había filas. Las personas llegaban ordenadas, las estaban esperando a su horario, que es muy importante que respeten eso, Poncho, que lleguen a su hora el día que les corresponde según su apellido. Es más, ayer hasta la delegación Xuchimilco, en la explanada del deportivo, pusieron a los viejitos a bailar para que no estuvieran tanto tiempo. Como que a los viejitos se van a regañar a los adultos en plenitud. A los niños mayores. A los niños mayores. A los niños mayores los empezaron a poner a bailar, los animaron. Ahí obviamente les pidieron que gritaran, que nada más no les piden que griten. Están bailando un cumbión loco. Y entonces, qué bueno, la verdad, creo que no solo porque habla de una buena logística que está haciendo la jefa de gobierno, Claudia Scheman, con todo esto que tiene que ver con la vacuna, sino porque también creo que las personas de la tercera edad merecen ese respeto, merecen que se les trate que tengan que estar llegando tres, cuatro horas o un día antes para que estén ahí en el sol. Merecen ese respeto y además obviamente con su vacuna y con todos los datos de a ver qué me vas a poner. La señora Scheman lo hace bien. Así es, se está notando hay un gol bastante bueno. Sí, mucha gente está asustada por lo que pasó en un arranque, lo que pasó en Ecatepec, que fue un auténtico desastre. Sigue siendo todavía, hay broncas, hay medio ajetreos. Pero qué bueno que comunicas estas buenas noticias porque luego eres medio mal hora. No, no, la verdad que bueno y ojalá y esto siga fluyendo. ¿Cuándo le va a tocar? No sé cuándo le toca. ¿De qué delegación? Miguel Hidalgo, ¿no? De Miguel Hidalgo. Bueno, delegación, alcaldía, dije delegación. Alcaldía. Hay que estar pendiente nada más, vamos a ver cuáles son las tres que siguen. Recordemos que durante esta semana y la que sigue van a ser Estacalco, Emil Panta y Xochimilco. Una vez que llegue el otro embarque, más o menos van a decir, ok, tengo tantas vacunas, cuántas delegaciones puedo abarcar y sobre esas voy. Porque, ojo, es muy importante, las están midiendo para que justamente ninguna de las personas mayores de 60 se quede sin la vacuna. Entonces, como bien dice Poncho, aquí sí los vapuleamos cuando se lo merecen, pero también... No, 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 muy bien. Y la va a mi respeto y mi felicitación. De repente tenemos la idea de que son regalos que nos da el gobierno. No, no, no. El regalo es un derecho y estas vacunas las pagamos nosotros. Derecho. O sea, nadie nos está regalando nada, es un derecho que tenemos, pero cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo. Estamos reconociendo la capacidad de administración y de organización. Porque, como bien dices, la lana, pues la pusiste tú, la puso usted, la pusimos todos los que pagan impuestos y usted no paga impuestos para usted si es gratis. Pero muy bien, la verdad. Qué bueno que va funcionando esto. Nos da ánimo. Ya me urge que me vacune. Si hubieras ido con Origel, hombre, ya, a Miami. No, pero hay que pagar una lana para... Oye, además, chútate el viaje con Origel, está de la parte. Dígame a Origel que se meta en la mitad. Pero bueno, vamos a la que sigue, banda. Pues, señora, ya que estamos hablando de lo del COVID, Poncho, el secretario y subsecretario López-Gatell está enfermo de COVID. Está malito. Y que resulta, ayer ya tuvo que recibir oxígeno. Obviamente, pues está en su casa, está recibiendo el oxígeno. Esperemos pronta recuperación para el doctor y también, ojalá, esta experiencia lo llene de mucho conocimiento, el conocimiento necesario para que, pues, le haga algunos ajustes a la estrategia y además, creo que cuando te pones en los pies del paciente, pues a lo mejor dices, ah, caray, no tenía previsto esto o el otro. Claro. Y aquí le, la marro, voy a con los hospitales o los directores. Oigan, la sensibilidad, ¿verdad? Exactamente. Es increíble, que muchos pensábamos que iba a suceder algo muy parecido con nuestro señor presidente, que quizá no fue tanto, ¿no? porque, pues, ¿te acuerdas cuando regresó de la enfermedad? Llegó este... Sí, sí, sí. Bravo, bravo. Pero yo creo que esto va a ser muy eleccionador para el señor López-Gatell, que se recupere esto lo primero. Y a mí, de repente, digo, qué bueno, pero como que están ahorita las buenas noticias de esta pandemia, como que el ánimo está subiendo, maravilloso, pero cuidado, no nos confiemos. Eso pasó. Que no se confíen mucho. Eso pasó en noviembre, diciembre, Esteban, Salina. Sí, salieron, hicieron fiestas. Nos confiamos un poquito todos contentos y pácatelas. Y es que, además, lo que dices, Cocho, es muy importante porque están vacunando, ya bajaron un poquito la curva, pero, ojo, llevamos apenas el 1.5% de la población mexicana. Pero ya se arrancó y se arrancó. Nos falta un montón, pero entonces abusados porque, por ejemplo, viene Semana Santa y los doctores ahorita tienen mucho nervio porque dicen, ok, está bajando un poquito los contagios, pero no queremos que vuelva a subir porque todos en Semana Santa salgamos y nos valga tres pesos. Sí, si siguen en la Semana Santa, ¿no te vas a ir a tepetonguear? ¿A tepetongo? No. No, ya te iba a alburear. No, ¿qué pasa? Eso, ¿eh? Sí, abusados. ¿Mejor qué les parece? Una paparria para Talina. Otra noticia. Muy bien, oigan, pues, ¿qué les parece si dejamos los asuntos que tienen que ver con el planeta y nos vamos al planeta vecino? Resulta que, ya vean que la semana pasada estábamos hablando del Perseverance y que tuvimos aquí una animación de la máquina y todo esto, ya tiene señales y ahora sí que ya le llegó la señal, ya pudo mandar muchas imágenes de Marte. De Marte y esto que estamos viendo, señor, en la pantalla son las primeras imágenes en HD, en High Definition de una imagen reconstruida. 142 fotos fue lo que mandó este aparatejo a 360 grados y obviamente están dándole la vuelta al mundo porque vean nada más la tecnología que tenemos. Está desde Marte para acá. ¿A qué temperatura están? Han logrado estar hasta menos 70 grados centígrados. No podemos ir a vivir allá. Con unos buenos jorongos yo creo que a lo mejor igual ahí nos pasamos. Si pasamos a Chiconcuac. Exactamente, ¿no? Antes antes pasamos a Chiconcuac y nos... Y se dice que hubo agua, ¿verdad? Exactamente. Justo en ese lugar es un cráter en donde querían aterrizar porque se dice que hace millones de años pudo haber algo que podría parecerse con agua. Van a recolectar piedras porque ahí hay fósiles bio... como de bio... biovida o algo... No, biovida no. ¿De animales? De bio... Se me fue fuerte la palabra. De bioorganismos. Ok. Y que estos fosilizados podrían decir ah, sí, aquí hubo, aquí no hubo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pero bueno, a ver qué. Se dice en una conferencia en la UNAM se dice que de acuerdo a esos estudios podría ser habitable Marte en 300 años. Así es. Ah, bueno. No, voy a ir empacando. ¿Pero para qué quieres ir a Marte? ¿Qué ves ahí en Marte, padre? Que no veas aquí. Saliendo aquí luego, luego que está... No voy a Marte, no voy a Marte, no voy a Marte. Oigan, y por cierto, si a ustedes les gusta la ciencia, mañana tenemos una entrevista bien interesante, un chiapaneco científico mexicano, mi tocayo Luis Enrique, que nos va a platicar sobre su participación justo en esta misión de Perseverance porque los mexicanos cuando son mexicanos de corazón y mexicanos chingones como les decimos aquí, están en los mejores eventos. Entonces, mañana estén pendientes. Pero, ojo, vamos ahora. Señora, señor, por favor, regálenos 20 minutos de su tiempo. 20 segundos. Perdón, sí, cierto, 20 segundos. No, 20 minutos porque tú sigues en el siguiente bloque que te vea, ¿no? Ah, yo... Eso sí, yo estoy pensando en el otro. Órale, promueve. Regálenos 20 segundos de su tiempo. Vea su pantalla, vea la foto que tiene en este momento. Ella es Rebeca Yasmín Rojas Barrera. Tiene 21 años de edad. Fue vista por última vez el 20 de febrero del presente año en la colonia Pueblo de San Juan de Aragón, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Recuerde que si usted la ha visto y tiene información al respecto, llame al 55 53 45 50 80. 55 53 45 50 80. Todos podemos ser ojos y oídos para tratar de generarle una alegría a las personas que tienen ahorita la premura y la preocupación de no encontrar su familia. Gracias, gracias, muchachos. Oigan, el trabajo de los agricultores mexicanos es reconocido mundialmente. Hablo en serio, ¿eh? Y aquí en Sale el Sol, muchachos, queremos agradecerles de todo corazón por su esfuerzo, dedicación, porque la neta es que sin ustedes no habría comida rica y de calidad en nuestras mesas. Así que, de parte de toda la familia de Sale el Sol, les mandamos un fuerte abrazo y un aplauso, muchachos. ¡Vámonos! Soy Livers, en esta ocasión me encuentro en algún lugar del mundo porque se me antojaron unas quesadillitas de flor de calabaza y yo mismo las voy a cosechar. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó tú, mi buen Heleno? A ver, ven. ¿Qué hay o qué? Cuéntanos, ¿qué es lo que andas haciendo? Cortando calabaza. Espérate, a ver, relájate. Mira, tómate 10 segundos de tu vida y di... Ya el patrón te dio permiso de que no trabajes. ¿Cómo me va a dar permiso y ahí está? Pero yo le pregunté. ¿Qué dijo? Dijo, no, sí, Heleno puede descansar ahorita 10 minutos. Pero a ver, cuéntame, tú más o menos ¿desde cuándo te dedicas a hacer esto? Pues desde que empiece el sol. ¿Pero hace cuánto tiempo? Pues yo ahorita aquí tengo dos meses que entré. No inventes, aquí bajo el sol, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Pues para mí todo. Todo es difícil, pues ¿cómo? ¿Qué cosa se te hace fácil? Aquí debajo del sol. ¿Hacer el amor? No, pues hasta eso está difícil. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, aquí tienes muchos compañeros con cuál hacerlo. No, pues es que no soy lesbiano. Ya no quisiste aprovechar los 10 minutos que te dieron. ¿Qué va a seguir dando el rostro? Y qué buena frieguita, ¿no? La llamas calmadona. ¿Sí? Calmadona, calmadona. ¿Pero ha de estar bien mamey usted? No, acabo de entrar, no tengo mucho. ¿Más o menos como cuántas vueltecitas se da? No, no les cuento, pero sí son harta. ¿Unas 100 mil? No, no 100 mil, pero sí, de tomo sí son hartas vueltas. ¿Y como buen mexicano es usted trabajador? Sí, sí, pues no se me dificulta nada, pues. ¿Usted tiene la música por dentro, va? Claro que sí, sin música no sé vivir. ¿A poco sí? Claro que sí. ¿Y para qué tanto utiliza la música? Para relajarme, para no estar estresada. ¿Para el cuchicuchi también? No, a veces se usan otras cosas. A ver, cuénteme, ¿cuál es su misión aquí? Estar empacando la calabaza, estar eligiéndola para que vaya de mejor calidad. Y por ahí también se anda lavando las manos. Claro, sí, para que se caiga un poco la mugre. Oye, ¿qué es lo más complicado de lo que usted hace? Ay, comprender a mis peones. O sea, ¿usted también la hace de psicóloga? Claro que sí, yo soy la que empaco aquí, la que manda toda esta página. Entonces, ¿de seguro es resia usted? No, más o menos. Nada más que trabajen bien y todo tranquilo. Pues felicidades, porque hacen una chamba súper chida. Sí. Y sobre todo felicidades, porque usted lo hace con alegría. Claro que sí, es que así no debe ser. Hay que ponerle una buena cara a la vida. Exacto, y hasta un buen bailón, ¿no? Claro, bien relajados aquí. Todo el día escuchamos música. Pues nosotros regresamos al Fuego de Sal y el Sol. Y ya yo voy a empacar estas últimas para que vea cómo le voy a ayudar. Yo creo que ya con estas me alcanza, ¿no? para una rica quesedillita. Así que, vámonos. La intención de esta mañana es ser valiente. Y uno de los elementos que necesitamos para conseguirlo, ¿saben cuál es? La. La gratitud. Por eso Tere Bermea nos hablará sobre ella y del poder que tiene para mejorar nuestra salud. Ajá, está relacionada. Está relacionada, ¿verdad, mi Tere? Bienvenida. Íntimamente relacionada, gracias. Gracias, íntimamente relacionada como nunca. Hoy les quiero hablar justamente de este libro que se llama La Magia, que llegó a mi vida en una noche oscura del alma y que, en verdad, gracias a ello y a los ejercicios que aquí habla, me devolvió la alegría, el amor, la salud. En este libro, Ronda Bair, que es la autora también del libro y de la película de El Secreto, nos dice cómo es que podemos cultivar realmente la gratitud, principalmente en las áreas de la salud, del dinero y de las relaciones. ¿Por qué elegí empezar este tema? Durante tres semanas vamos a hablar de la gratitud. Nada, nada, nada por encima de la salud. Y vaya que ahora lo estamos sabiendo. Y nos acordamos de la salud únicamente cuando la perdemos y entonces sí nos vamos y nos incumplamos. Quiero compartirles que el día de ayer me vacuné. Ya recibí mi vacuna en una logística espléndida en la alcaldía de Xochimilco. Impecable el trato que nos dieron, nos recibieron, en fin. Y había cientos de adultos mayores, estábamos ahí, se dieron 4 mil vacunas el día de ayer, escuchando música, bailando, animándonos en la logística que tenían en la delegación y varios de los adultos que estábamos ahí ¡Llegamos, llegamos, llegamos vivos! Y a mí se me hizo un nudo en el corazón y dije ¡Dios mío! ¡Claro! Estamos aquí porque estamos vivos y en verdad sí me ha sunido en la garganta de haber podido tener la oportunidad de ayer de haber estado en esas condiciones de cuidado y de escuchar que estábamos vivos. ¡Ay, Pérez! ¿Te dolió mi cerebro? No me dolió nada por cómo me iba a doler si estaba practicando esto que justamente se los estoy compartiendo. ¿Te enseñaron el frasquito? Me enseñaron el frasquito, se lo llevaron cuando se terminó, me dieron mi cartilla de vacunación, ya soy una adulta mayor, ya tengo también mi cartilla de vacunación con eso. Nos recibieron con amaranto, con manzana, con agua, teníamos cada uno de nosotros una persona joven que nos llevaba y nos traía. Pero ahí tomé conciencia de esto. Estamos vivos y estamos vivas y por eso podemos tener eso y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Nunca va a ser suficiente agradecer la salud que tenemos. Vivir con una salud reducida significa que tu energía, tu vitalidad, tu sistema inmunológico, todo está abajo. Y es ahora cuando podemos estar agradecidas por la salud que ya tenemos, en las condiciones en las que estemos. ¿A quién se le agradece? A ti. Por ejemplo, el ejercicio de gratitud empieza por recorrer tus pies y tus piernas. ¿Por qué agradecerlas? Eso es lo que importa. ¿Por qué son mi principal medio de transporte? Sin ellas yo no puedo hacer nada. Gracias, mis piernas y mis pies. Luego te vas a los brazos y a las manos. ¿Sabes todo lo que hacemos con las manos? Sí, claro. ¿No extrañamos ahorita abrazar? ¿Cómo? ¿No extrañamos todo lo que nos daban los brazos? Gracias por mis brazos y mis manos. Piensa en el sentido del gusto. ¿Cuántas veces al día recibes placer cuando comes o bebes? Gracias por mi sentido del gusto. Gracias por mi sentido del gusto. Y así poder darle las gracias a todo lo que ya tenemos, estés como estés. Ayer, mientras estaba en esa experiencia de salud extraordinaria, que agradezco de todo corazón y lamento mucho que en otros lugares no estén recibiendo ese trato, lo lamento mucho y ojalá eso se pueda arreglar. Me acordaba de estas palabras que te las dejo como un ejercicio y un mantra. Gracias por el don de la salud que me mantiene viva. Oye, mi Tere, gracias por el don de la salud que me mantiene viva. Todo el tiempo, Tali, todo el tiempo. Yo le doy las gracias todos los días, a todas horas. Se las doy al de allá arriba. Es muy amigo mío. Sin embargo, hay personas que lo dan por hecho, mi Tere. Sin embargo, hay personas que van o vamos por la vida diciendo, esto es lo que me toca y lo que me corresponde. Y darte cuenta que es un regalo divino que te mandan cada día. Exactamente, Pau. Esas son las palabras sabias. El don de la salud es un regalo que la vida te da todos los días. Por eso, agradecerla garantiza que tengas más de esos regalos. Pero verlo como tú lo acabas de enfocar ahorita, nos invita también a cuidarla, a cultivarla, a salud. Y aparte, la gratitud te convierte en un ser más positivo, ¿no? Porque si hacemos una lista, es interminable todo lo que podemos agradecer, estemos como estemos. Qué bien lo dijiste. Estemos como estemos. Y entonces, te hace ser mucho más optimista y entonces, dejas esos pensamientos de negatividad, de tirarte al piso, de hacer bien y demás. Y llegan los recursos. Tiene que ver con fe. El día de ayer, cerraron toda la cuadra, ¿no? Y estaban, toda esta brigada correcaminos esperándonos. Estaban atentos a ver quién llegaba con bastón para acercar una silla de ruedas. ¿Cómo creen? Sí. Nadie tenía que decirle qué hacer a cada quien. Y tomaban a la persona porque había que caminar como unos 500 metros. Y fue Xochimilco. En Xochimilco, en la alcaldía de Xochimilco. Llegué a las 7 y media, mi cita era a las 9, yo estaba registrada y salía a las 10 y cuarto. Después de la vacuna, nos pusieron en otra sala, cuidando sana distancia, media hora para observarte. Los médicos pasaban así. A ver, de aquí no se me va nadie hasta que no se me va bien. Claro. ¿Qué vacuna te pusieron? La Sputnik. Son dos dosis, la próxima es dentro de 21 días. Habían dicho que esa es la buena, buena. 96 por ciento. Y por lo que dices, para regresar a tu comentario, se abren las oportunidades, se abre el trato amable, el tono de voz de los muchachos y las muchachas jóvenes lo traigo aquí, de cómo se referían a cada una de nosotros. Las que nos ponían a bailar, ay, como podíamos, nos algarrabamos uno del bastón, la otra de donde se podía sin romper la sana distancia, pero celebrando la vida porque haya sido como haya sido, llegamos a ese momento. ¿Cómo vive la gente que no es agradecida? ¿Qué le pasa internamente? Yo creo que se le ve en la cara. Aquí tú podrás decirnos, ¿no, Thalí? Sí, mi cielo. Claro que se le ve en la cara. Se le ve en la cara. Vivirá autolastimándose. Sí. En posición de víctima todo el tiempo, en posición de dame, en lugar de que te doy. Sí, claro. Exigiendo, renegando. Ayer mismo que compartí esta noticia, nunca faltó la que me dijo, ay, ¿pero qué se trata de vacunación o de circo? Y yo le dije, se trata de personas que estamos contentas porque llegamos a este momento de nuestra vida. Yo le hubiera dicho... Empatía. Muchas críticas, ¿eh? Por la alegría que yo estaba demostrando. Una palabra con che. Pues sí, pero... Entonces, recuerden las palabras de este ejercicio. Gracias por el don de la salud que me mantiene viva. Gracias por el don de la salud que me mantiene viva. Gracias, mi Tere Vermeo. Gracias, Tere. Gracias. ¿Qué joya nos vas a preparar esta mañana? Porque ya se me está haciendo agua la boca. ¡Jole, sí! Ya, ya, ya me están de esperar. un gran postre que te va a encantar, Talía, porque yo sé que te gustan mucho los postres con manzana. Mucho. Y a ti también. Me encantan. Son mis favoritos. Y otros también. Y lo mejor de todo es que esto nos trae un recuerdo seguramente de nuestra infancia que nos llevaban a esos lugares de comida rápida a comer pais de manzana. Sí. Y los calentábamos. Sí, claro. Los calentados. Pues bueno, esta receta es bien fácil de preparar. Lo que vamos a hacer es picar unas manzanas. ¿Tú me ayudas, Talía, con las manzanas? Ya están picadas. ¿Chiquitas? Muy chiquititas. No, pero necesitamos que tengan un poquito de textura. Espérate, ¿dónde está un cuchillo? Aquí está. Aquí hay un pelapapas. No, pelapapas. ¿Qué quieres? ¿También la pelé? ¿Quiere que te ayudo, Talía? Yo la pelo. ¿Préstame? ¿Prefieres hacer la masa o prefieres probarlo y decirnos si está bueno? Yo prefiero comer. Órale, órale. Yo te la voy a pelar, Talía, espérame. Vamos a hacer... De plano vas a pelar la manzana. Te voy a ayudar, Talía, con todo mi amor y con todo el gusto del mundo. Pero no... Oigan, pues mientras ustedes se pelean por la manzana, ¿por quién la va a preparar? Típico que en la cocina lo que menos nos gusta es la picada, ¿verdad? La parte de la talacha. Pero... Pero se tiene que hacer. Dice la pocha que solo en la cocina no le gusta la picada. La cáscara tiene mucha vitamina. Mucha vitamina. Claro que sí. No la peles, pochita. Pues si no la pelan también está bien porque va a quedar una manzana, un pie como con una textura bien rica. Pero para hacerla... Para hacer la masa de este pie lo que necesitamos es harina, mantequilla bien fría, agua fría. Le voy a poner una pizca de sal y le voy a poner nada más una pizquita de azúcar. Este es azúcar mascabado. Que es deliciosa, ¿no? Así de poquito. Esto solamente nos va a ayudar a balancear el sabor. El agua fría es lo que le va a dar la textura y vean nomás. Así con las manitas, ¿verdad? Con las manos vamos a hacer una forma de arena. Esta arenita es lo que nos va a ayudar a integrarlo todo para volverlo una masa como esta. Así tiene que quedar. Así tiene que quedar. Ahora, hay dos opciones. Si en casa hay algún vegano, podrían sustituir la mantequilla por aceite de coco y podrían quitarle el huevo y hacerlo solamente con agua fría. Mejor sustituyes al vegano por otro que coma de todo. Si quien no esté dando lata, ¿verdad? Si quien no esté dando lata. Ay, pero aquí somos incluyentes. Oye, yo tengo una pregunta. Ya que tengamos la masa así como está de bonita, ¿se mete al refri o no? Porque mi mamá siempre la metía al refri y nunca entendí por qué. Esta la puedes meter al refri, pero no es necesario, sobre todo si la vas a usar antes. Muchas veces cuando las pastas descansan, tienen una mejor textura y es más fácil estirarlas. En este caso, en particular, la masa queda muy suavecita, o sea, tiene una textura muy, muy padre. Ajá. Entonces, no necesitamos refrigerarla. Lo que sí estaría bien si quieren que les quede todavía más rico es que pueden congelar sus pies antes de freírlos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita les voy a enseñar. Cuando ya tienes el pie armado, lo congelas antes de freírlo. Aquí le vamos a agregar el huevo y lo vamos a seguir mezclando. Yo ya no lo voy a terminar de mezclar hasta que tengamos esta textura, ¿ok? ¿A qué te ayudo? Tú dime a qué te ayudo. Tú me vas a ayudar a saltear las manzanas. Les vas a poner un cubito de mantequilla. Allá en casa, si tienen una esencia de vainilla rica, le ponemos mantequilla, le ponemos azúcar mascavado la mitad. ¿Mantequilla? ¿Toda la mantequilla? Un cubito y medio o dos. ¿Un cubito y medio? Sí, con un poquito porque yo ya tengo una preparación previamente enfriada. La manzana, canelita, por supuesto. ¡Ah, qué rico! Y aquí les da un truco cuando estén haciendo relleno de frutas para cualquier tipo de pie. Mira, Talino, le ponemos fécula de maíz, un poquitito de agua fría. Lo vamos a disolver y cuando ya estemos salteando nuestras manzanas, yo le ponemos el azúcar para que se disuelva un poco. Cuando ya estemos salteando nuestras manzanas, entonces vamos a agregarle la fécula de maíz, el juguito de limón. El juguito de limón le da un sabor totalmente diferente, ¿no? Le da mucha frescura. Claro que sí. Y si ustedes quieren utilizar una manzana más ácida, esta fécula va a dar aquí con las manzanas, con la vainilla, con la mantequilla. Qué rico huele esto, Linda. Desde ya, ¿no? ¿A poco no? Miren, ustedes podrían utilizar peras, manzanas, piñas, duraznos. Qué rico. Lo que nos guste. quieran, gracias, gracias. Oye, frutos rojos. Frutos rojos también, cerezas, podrían utilizar cerezas, nada más no le pongan la canela. Y bueno, ya tenemos estas manzanas con textura que nos hizo favor de poner talina. Las vamos a agregar. Te quedaron muy bien, talín. Con todo y cáscara. Muy requete bien. Muy requete bien. Voy a hacer espacio tantito para poder estirar nuestra masa de los pies. Esto huele delicioso. ¿Viste, Cristian? Qué bien lo hice hoy. Qué bien. Vas muy bien. Esta mañana me salió súper. Ahí está. Espolvoreas con harina. Vamos a espolvorear con harina. Voy a agarrar nada más un pedacito de nuestra masa y la vamos a estirar. ¿Quieres que la estire yo o quieres estirarla? No, tú. Me está quedando. Me voy a atravesar, Talina. Eres la experta, amor. Miren, la vamos a ir girando de esta forma para que no se nos llegue a pegar en la mesa. ¿Con harina? Con un poquito de harina, no demasiada. Y queremos que nos quede una base delgadita de esta masa. Pero cuando uno palea la masa, de repente la haces para allá y se regresa. Se regresa. Esa es la elasticidad del gluten. Quiere decir que está un poquito trabajada además. Tu masa y es normal. Casi siempre las masas se contraen cuando las estás estirando. Es parte de la misma textura de la masa. Oye, Linda, perdón, interrupción. ¿Debo de poner esto? Sí. Por favor. Lo que está poniendo esta pau es nuestra mezcla de fécula de maíz con agua. Eso va a hacer que la manzana tenga una textura así espesita como la que tengo aquí y que todo ese relleno no se les vaya a salir por el país. Ok. Entonces van a poner su aceite a freír y, bueno, más que a freír a calentar porque todavía no estamos friendo y vamos a cortar rectángulos del mismo tamaño. Pero, pero, rapidísimo. Rapidísimo. Ya vamos, ya vamos. Me choca apresurarte porque yo por mí me quedaba aquí tres horas pero mi gente casi ya tiene cosas que decir. Mira, Anita, ya están nerviosos. Ya vamos, tienen ganas de probar, ya sé, ya vamos a probar a esa parte. Entonces, ya que tenemos esto vamos a pintar un poquito con agua. Vamos a rellenar nuestro pie. Ajá. Le ponemos la tapita y lo vamos a llevar a fritura profunda. Denme un segundito y ya se los muestro. Y el chiste es que los sirvan bien calientitos con ayuda de un tenedor. Los van a marcar y los freímos. ¿Con qué los pueden acompañar? Con helado de vainilla, solos, con azúcar glas, con lo que ustedes prefieran. Acérquense, miren qué bonito. Si ustedes los llevan al congelador, es más fácil que no se les vaya a deformar su pie. Los freímos. Simplemente los vamos a freír. Y bueno, quedan así. Y quedan así. Último, agreguen la ralladura de limón a sus manzanas. No se les olviden y que los disfruten. Y Tali, haznos el honor de probar, por favor. Sí, Tali. Ándale, Tali. Tengo que guardar uno a Caffi que ya me pidió uno. Yo voy a probar también. Es más, yo lo pruebo también. Yo lo pruebo, como de que no. Ahí les va. Qué rico. Miren nada más la joya, ¿eh? Qué rico. Guau, eso se ve delicioso, ¿eh? Guárdeme, por favor. Todas le entraron. Hasta Pau. Guárdeme, doña Talina. Que nunca come más que una mordidita. Oigan, pues entrando en materia de espectáculo, Isabela Camil reacciona ante el próximo estreno de la serie de Luis Miguel, que ya realmente su capítulo pasó, ¿no? Ya, ya, ya. Ya de ella no van a hablar, o sea, eso ya fue en la historia. Ahorita viene lo de, va a estar sabroso lo de Mariah. Mariah. Mariah Carey. Claro, cómo la dejó muy triste tras ese romance. Pero bueno, además comparte Isabela Camil que apoya a su hija y también están apoyando a la hija de Ricardo N., quien fue acusado de abuso sexual. Vean. Isabela Camil, quien fuera parte importante de la vida del cantante, así reaccionó al preguntarle si está preparada para cómo la vayan a retratar en esta parte de la historia del sol. Yo no tengo que estar preparada, yo sé mi historia, sé mis cosas y pues tampoco puedo prohibir que la otra parte cuente su versión. Siempre me mantengo con mucho, con mucha discreción de mi vida personal, lo haría, lo voy a hacer siempre con cualquier tema que tenga que ver con mi vida personal. y va a ser lo mismo de la última vez, no voy a hablar mucho, la verdad, eso sí yo lo tengo claro. No me afecta, es algo que sale y no tengo como más comentarios. En tanto, la guapa rubia reveló que su hija mayor, Antonia, está siguiendo sus pasos y es que pronto la veremos en una película. Vamos a trabajar, se quedó en una peli y ya sabrán, en su momento nos pidieron que no dijéramos nada, una película extraordinaria. Cuando la acompañé hace unos días a su prueba de vestuario y maquillaje, dije, ay no, pero yo estamos, yo tengo que estar ahí, normalmente ella venía con sus juguetitos y todo y me esperaba y ahora yo así la espero, pero padrísimo porque pues es un proyecto ya sabrán después con actores extraordinarios. Isabela confesó estar orgullosa por el debut de su hija y nos compartió los consejos que le dio su papá, Sergio Mayer. Ya empezaron a grabar. ¿Hasta dónde van a grabar? A filmar. Vamos, ay no sé si puedo decir, es que está así como es un secreto esta película. Sí, sí, es aquí. Es un trabajo muy, o sea, muy importante para nuestra familia pues porque por obvias razones y que lo debería de apreciar mucho que tuve esta oportunidad. Solo me tuve que aprender como dos escenas y estuvo fácil, la verdad. En tanto, al igual que su esposo, la actriz recalcó que cualquier abuso a un menor de edad debe ser castigado y contó que estuvo en contacto con la hija y expareja de Ricardo N. A quienes la recibió en su casa hace tiempo para brindarles todo su apoyo. La vi muy bien. Es una niña muy valiente con muchas ganas de hablar de lo que le pasó y de ayudar a muchas más niñitas que se puedan encontrar en esta situación. Entonces, le aplaudo a Vale, a su mami y bueno, no sé más del caso que eso lo van a tener que ajustar los abogados y habrá su proceso. Yo no puedo hablar de ese proceso pero estoy hablando y aclaro de lo que me preguntaste, el abuso contra un menor que me parece espantoso y tiene que ser castigado tremendamente y duro. Fanny Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. Escueta. Sí, pues no quiso comprometerse más, pero Sergio sí platicó que incluso comieron con ellas en casa, con la ex esposa de Ricardo N., con la hija y bueno, pues ella comenta que ella quiere hablar la niña de todo lo que vivió. Que quieren dar una conferencia juntas para alzar la voz y que ya este tipo de agresiones se detengan, ¿no? Y para que niñas agredidas así también alcen la voz y digan hasta aquí. Claro, pero además también en redes sociales también a gente que ha sido muy, pues no ha tenido misericordia con ella, ¿eh? ¿Con la niña? Ajá, le han escrito cosas, cosas, o sea, abominables, abominables. No, no, es que no se vale, oye, es una menor de edad, hay que ver por qué lo está diciendo, si sucedió, si lo está diciendo, pues es que algo trae, ¿no? No puede ser un invento. Pero es que ya sabes que en las redes sociales, pues como no hay filtro, no hay ninguna misericordia. Nada, se pasa. Oigan, ¿qué creen? No todas las relaciones terminan a gritos y sombrerazos. Michelle Renaud comparte que aún ama su ex Danilo Carrera, pero simplemente tienen diferentes planes de vida. ¿Qué pasará con la estrecha relación que tiene su pequeño hijo con su ex Danilo Carrera? Michelle nos cuenta. Michelle Renaud conversó con algunos medios de comunicación y expresó el gran cariño que siempre tendrá por el actor Danilo Carrera, con quien recientemente terminó una relación de casi dos años, ruptura que ocurrió en buenos términos. Yo siempre he dicho que el amor es lo más importante y una cosa es querer a alguien, quererlo poseer, quererlo controlar y otra cosa es entender y amar y yo a Danilo lo amo mucho y entiendo su proceso, él entiende el mío y no tendríamos por qué estar en conflicto porque hemos vivido cosas bien bonitas juntos. Nos llevamos muy bien y él cuenta con mi apoyo toda la vida. Es sabido que Marcelo, hijo de Michelle, estaba muy apegado a Danilo Carrera, por lo que la actriz comentó qué pasará con esta situación tras su ruptura amorosa. Mi bebé tiene a su papá que es súper presente y acá sabe que termina siendo amigo de mi hijo, una cosa no tiene que ver con la otra y como ellos quieran seguir alimentando su relación, por mí está perfecto. Danilo no solamente es mi compañero de trabajo, es mi amigo, es mi exnovio que quiero mucho y entonces así las cosas. La actriz expresó que por ahora vivirá el duelo de su relación y no pretende buscar un nuevo amor. No, yo si me doy mi tiempo de tener mis duelos, tampoco estoy tan necesitada amigos, estoy la verdad bastante satisfecha conmigo mismo, bastante feliz y ya la vida dirá. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, la verdad no juzgo quien quiera hacer lo que quiera hacer está perfecto, yo cuido mi corazón, me sano primero para poderme abrir a la posibilidad de otra pareja o a la posibilidad de lo que la vida quiera dar y ya. Continúa en Salesón. Pues qué raro porque decíamos que unos decían que eran el amor de la vida, se les veía muy felices, pero pues cada quien... Pues nos dejaron a sus respectivos, él a su mujer y ella a su ex marido cuando hicieron la telenovela. Pero yo creo que fue un ejercicio... Fue tan incendiario que les vino con todo. Yo creo que fue un ejercicio de honestidad decir no queremos lo mismo para que nos enganchamos más mejor hasta aquí, ¿no? Eso sí, también tienes razón, Pero ahora no... Ahora sí que cuando... la pasión, porque eso fue creo yo más como de esas cosas que te viene la tolvanera, ¿no? Sí. Esa cosa que... Esa furia, esa pasión. Exactamente. Y ya en la pandemia, porque lo relataron ellos en su video, empezaban a sentarse mucho a ver la tele, a platicar y entonces ahí se dieron cuenta que no eran tan uno mismo aunque se quieran y se adoren, pero no iban al mismo lado. Totalmente. Y Daniel ahora está promocionando un libro que se llama Cuando nadie me ve. No me digas eso. ¿En serio? ¿Qué al fin tú lo vas a comprar? No, para nada, guácala de perro. ¿Por qué? Yo de Pita Amor para arriba. Es que eso de que... No sé si tomó un curso de literatura. ¿Tú crees que va a tomar un curso de literatura? Pues no, ¿verdad? No fueron ni a la nocturna, no cursaron ni la nocturna. ¿Tú crees que van a tomar cursos de literatura? No, yo no leería nada, nunca leería un libro por decir de Jordi Rosado y de ahí para adelante. Es que luego en el caso de Danilo, mira, de actor a futbolista, de futbolista a actor, de actor a conductor y luego escritor. Entonces, cuando no se definen como en nada, yo lo veo complicado. Le falta cantar nada más. Sí, yo sí he leído muy mal los libros por oficio de a lo que nos dedicamos y luego digo, ¿pero para qué me metí a leer esto? Pocos de los que han escrito en el medio son buenos. Pero ¿cómo cuál? A ver, el de Angelim Bracamontes, por ejemplo, lo leí nada más porque Dios es grande. Pero en el primer capítulo yo decía, Jesús, ¿qué es esto? Para que veas, sí. Sí, luego les paga un buen alánito. Literatura basura. Sí, generalmente no son libros buenos o como dicen, alguien se los escribe, ¿no? Ah, claro. También. O los asesoran, según. Exactamente. No es lo mismo escribir un libro que dictarlo. Claro. Jamás. Ajá, contar tus vivencias y ya alguien le da la forma y la estructura. ¿El de Carmen Campuzano ¿lo vas a leer? No, tampoco. Tampoco, tampoco. He leído el de Andrés García, el de La Tigresa, los que han escrito de Luis Miguel, que hay algunos, y el de Javier me pareció muy bueno. ¿Y si lo hacemos audiolibro, Café, tampoco? Bueno, puede ser. Puede ser. Los tráficos son tan tremendos, ¿no? Sí. A lo menos en algo, ¿no? Oye, alguna frivolidad alguna. Regresamos. Familia, durante esta pandemia desgraciadamente han salido muchos tipos de violencia, diferente violencia en casa, con tu prójimo, en fin. Una que es inaceptable de verdad y sí me pone mal el tema de este día en la mesa es qué pasa con los padres que maltratan a los hijos, al revés, perdón, qué pasa con los hijos que maltratan a los padres y sobre todo a los adultos mayores. Gaby, bienvenida. Esta mesa de verdad creo que sí nos va a pegar a todos porque es inaceptable lo que hace poquito vimos en las noticias de un cuate también pegándole a la mamá y maltratándola. 95 años, la señora. Qué barbaridad. Eso es cadena perpetua. Mira, Charlie, y lo decías muy bien porque las dos tipos de violencia son inaceptables, tanto la de los padres con los hijos como los hijos con los padres. Sí, la violencia es inaceptable. La violencia, exacto. Una es muy evidente, un padre que le grita a un hijo, un padre que le pega a un hijo, pero hay otro tipo de violencia muy sutil entre los hijos adultos y los padres. Pasó un fenómeno ahora con la pandemia. Muchos hijos adultos regresaron a vivir con los padres. Ya se habían independizado y regresaron porque pues no podían. Yo entiendo perfecto que hay unos hijos ahorita que no pueden dar a sus padres, pero al menos que no les quiten. Y hay muchas maneras de quitarle a un padre, de robarle su paz, de usurpar su espacio y de no valorarlo. Tengo unos casos, Charlie, que me han llegado a consulta que me estrujaron el corazón y por eso lo quise poner sobre la mesa. Oye, amiga, pero ¿cuáles serían los más comunes que has presenciado de maltrato de hijos hacia padres? Mira, primero un menosprecio total porque no dominan la tecnología. Se desesperan. Ay, ya te lo expliqué. Ay, otra vez, ya hiciste quién sabe qué el celular, ¿no? Ay, otra vez. A ver, hazlo tú. Hazlo como puedas. Nos pasa a todas, Tali. Nos pasa a todas que se desesperan. A todos nos violentan todos nuestros hijos con ese tono de voz. Y no necesitamos, en tu caso, ser tan mayor, ¿no? Sí, Karen. Pero luego también es, yo estoy ocupado, ¿sabes? Yo tengo junta. Es como una presencia en la casa que está, pero no está. Porque está, pero no puede abrir si tocan a la puerta porque está en una junta. Está ocupado, está viendo una película, está en sus redes, pero si llega el gas, él no puede abrir. Si hay que entregar algo, no lo hace. Pero ¿dónde quedó el respeto, no? Bueno, ¿dónde quedó el equipo? El equipo, porque la persona que ha sido tu apoyo siempre no es tu costal de box. Claro. Y aquí hay un binomio, el hijo que abusa y la madre que lo ha permitido. Yo llamo a esto un fenómeno del mijito, ¿no? Y el mijito en México es este muchacho que tiene 28, 30 años o para arriba. Pero sigue siendo tu mijito, ¿no? Entonces, el mijito, pues espera que le llames a comer. No ve que si tú hiciste otras cosas y llegas tarde, pues siquiera te va poniendo la mesa. No, al mijito hay que llamarlo. Ya vente a comer, mijito, ¿no? Porque él está haciendo otras cosas. El mijito no aporta a la casa porque siente que todavía, pues bueno, ellos pueden. Pero ¿por qué los defienden? O sea, ¿por qué la mamá no dice si eres mi hijo, pero aportas o te vas? ¿Por qué seguirlos defendiendo cuando te están humillando? La línea es muy delgadita. Las mamás somos muy tolerantes. Pero ¿hasta dónde, Talina? Porque les están haciendo un daño a los hijos ahí, ¿eh? Claro. Sin duda es un daño. Hay un miedo, Talina. Hay un miedo porque alguna vez el niño, el hijo, te necesitó a ti más que tú a él. Pero creo que esto se revierte cuando eres mayor. De alguna manera dependes de él. No quieres que se te enoje, no quieres que se vaya, no quieres dejar de ver a los nietos. Te tienen un poquito agarrada. Pero tenemos, y esa es la intención de esta mesa, como que llamar a la atención a las mamás y a los hijos para decir, a ver, todavía nos falta un ratito de estar en casa. No sé cuánto, espero que menos. Vamos a renovar las ganas para darnos cuenta cómo le estamos faltando el respeto a nuestros padres sin querer. No es algo que sea voluntario, pero las caras, los gestos, los malos modos. Y aparte estando en casa de la mamá, o sea, te están haciendo el paso. Estás de vividor ahí. Pero desgraciadamente así pasa. Y precisamente de lo que estás platicando, como papás, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos no sean así? Ya hablaste lo del mijito, pero ¿qué nos falta? Más disciplina, poner más límites. Vaya, yo, mi hijo, que está muy chavacón, no quiero que me surta cuando esté ya viejido. Límites. ¿Qué hago con él? Límites con amor. Yo te voy a decir, si quieres tener unos hijos con los pies bien puestos sobre la tierra, ponles peso sobre los hombros. ¡Oh, dale! ¿Por qué eso? ¿Peso cómo? ¿De qué manera? Una responsabilidad. Tienes que hacerle ver que tú también haces cosas. Entonces, a la medida de sus posibilidades, oye, tú ya puedes levantar tu plato, tú lo puedes lavar. ¿Qué te cuesta? No nada más lavar el tuyo, lava uno más que esté ahí en el pegadero. Pero eso es un adolescente, pero ¿cómo lo haces en una persona de 50? Ok, por eso, en tu crecimiento. Pero si una persona de 50 años... No, pues que si lo vas educando, ¿no? Para que no llegue a eso. Ajá, ya está curtidísimo, ya está hecho. ¿Cómo lo haces entender esas cosas? Sí. Yo creo que cambiando tú. O sea, no podemos cambiar al mundo, pero puedes cambiarte a ti. Y entonces, cuando empieces a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no está la comida? No, no está la comida porque aquí en esta casa comemos a las dos. Tú tenías junta, ahí caliéntate, está en el refri la comida, pero yo no puedo esperarme a ver a qué hora tú estás disponible. Ya no te voy a atender. Pero tú no llegas a eso. 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 ¿Sabes qué? Creo también que muchas veces los adultos mayores o los adultos o todas las personas no nos damos cuenta que nos están maltratando. Porque muchas veces lo traducimos en amor, lo traducimos en... Mal humor. Mal humor, lo que sea. Está pasando un mal momento y permitimos ciertas cosas. ¿Cómo estar conscientes? ¿Cómo darnos cuenta que lo que nos están haciendo es un maltrato? Porque no nada más es físico de un golpe. Hay muchos tipos de maltrato. Me encanta lo que le dices. Fíjate, las mamás y los papás ahorita en su casa están siendo violentados porque ya no tienen comedor. Su comedor es una oficina. Ya no tienen espacios de privacidad. No pueden aspirar a la hora que quieran porque no pueden hacer ruido. Están cautivos en su casa. Estamos apoyando a los hijos en un momento difícil y está bien. Pero ellos lo tienen que entender. Entonces, si la situación que estás viviendo no es algo que te gustaría que viera una amiga tuya, eso es maltrato y abuso. Es un buen parámetro. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Si lo que tú estás viviendo en tu casa no te gustaría que fuera presenciado por una amiga tuya, eso es abuso. Un foco rojo. Lo que te guardas, exactamente. Porque pena es de lo que hacemos y vergüenza de quién somos. Cuando no lo cuentas. todavía peor cuando de pronto tus papás necesitan de ti y, por ejemplo, te llevas a tu madre a tu casa. ¿No? Entonces, es como te estoy haciendo el favor, mamá, de que estés aquí, entonces tú te callas y aquí se come y se hace. O sea, se pierde totalmente el respeto. Sí. Como que ahora yo soy el que pago, entonces tú te... Ahora te amoregas. ¿Sabes qué, Charlie? El que paga no manda. El que paga ama. Y tenemos que tener eso bien claro. No es aquí pago yo y entonces mando yo. Porque también hay hijos que dan dinero a la casa y con eso creen que exigen que si fueran... Pero es un asunto de amor, no es un asunto de... Es que paga ama. Es un asunto de amor, de compasión. Creo que aquí tiene que ver mucho la compasión también, o sea... Y la empatía, ¿sabes? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y nunca te debes de olvidar de una cosa. Tu procedencia. ¿De dónde vienes? Tus padres son tu procedencia. Luego tu pertenencia, de quién es tu corazón. Y luego tu trascendencia, quiénes son tus hijos. Pero esos tres puntos en la vida son fundamentales. Hay que ser agradecidos y justo hablábamos de eso con Tere Bermea hace rato. Porque, por cierto, hay muchísimas preguntas del público. ¿Las quieres saber? Sí. ¿Vamos con Quirarte? Vamos. ¡Quiri, quiri! Te felicitan porque obviamente tu conocimiento le sirve a muchísima gente. Hay muchas felicitaciones, pero también preguntan qué pasa en el caso de los nietos que maltratan a los abuelos. ¿Quién tiene que poner el límite, los abuelos o los papás de esos chamacos? Mira, yo creo que los dos. Porque los nietos aprendieron cómo tratar a los abuelos con base en cómo vieron a sus padres tratar a sus padres. Entonces, yo creo que el abuelo le debe decir, así no, mijito, así no me hables, yo te amo y yo te acepto a ti, pero no acepto todas tus conductas. Nunca una agresión física. O sea, un abuelo nunca debe darle una nalgada a un niño, pero sí debe de comentarle a la mamá y al papá del niño cómo la está tratando y cómo se siente ella o él con ese trato. ¿Muchas preguntas tenías por ahí, Kiri? Sí, sobre todo preguntan que qué pasa cuando precisamente la mamá o los padres viven con los hijos y los amenazan de correrlos de su casa si no acatan ciertas reglas. ¿Estás bajo el verdugo que es tu hijo? Sí. No, no, no. ¿Y hay que aguantar? Pues es que no tienes a dónde irte. A ver, ¿qué haces? Claro, es que debimos de haber tenido una planeación de vida como para no llegar a ese momento donde dependieras de los hijos. Pero si ya es el caso tienes que buscar poner un límite de qué es lo que vas a aguantar y hablarlo. El valiente vive hasta que el cobarde lo permite y entonces las mamás tenemos que hablar porque le genera mucha culpa al hijo tratar mal a una mamá o a un papá y después se queda con el remordimiento pero esa explosión de carácter sigue creyendo como niño que mi mamá me lo va a perdonar todo mi mamá es la que más me quiere. Siempre nos desquitamos y la paga quien más te quiere y no se vale. ¿Y si se perdona como mamá eso? Yo creo que las mamás sí tenemos esa capacidad de perdonar muchas cosas pero duele duele horrible y entonces no creo que sea horrible. Ya para terminar ¿habrá alguna autoridad a la que se pueda acercar una persona adulta y decir estoy siendo maltratada por mi hijo por mi nieto? O si la abandonas por supuesto. Claro. Por supuesto que sí por supuesto que sí tienes que denunciarlo la ley te ampara puedes ir a un ministerio público puedes ir a la delegación o puedes hablar al 911 para denunciar que hay un maltrato no están solos y yo quisiera les traigo una recomendación bibliográfica que leyeran convénceme de vivir tanto hijos que están en una situación de adultos viviendo con padres como los padres este es el diario de una mujer de 81 años todos deberíamos de leerlo para ver cómo se siente tener 81 años y luego regresar a tener los que tienes tendrías mucha más empatía no lástima ni coraje ni te vas a dar cuenta que no es el momento de resolver asuntos del pasado es el momento de pagar con amor todo lo que te han dado y como dicen el trato de ahorita es el puente que estás construyendo y lo tú que estás y es que no debemos de cortar el puente por el que el día de mañana habremos de pasar y acuérdense todos esos hijos que maltratan a los papás que sus propios hijos lo están viendo y el día de mañana serán ellos los maltratados así como dice el típico abuelito como me ves te verás y es verdad muchas gracias muchas gracias y cuénteme qué pasó con Wendolí fíjate que Wendolí Wendolí Ayala para la gente que seguramente pues la recuerda tras pues su paso ella fue alumna de la tarademia está muy feliz pero está muy contenta porque mira los milagros existen porque después de que ya sabes que su hija Hanna estuvo a punto a punto de pues ahora sí que a un paso de la muerte mira ya la pesadilla pasó eso ya quedó en el olvido la niña ya está en casa resguardada creciendo feliz y pues ella nos comparte esta feliz noticia y que es una muestra de que los milagros existen qué bueno todo se complicó por una infección en la placenta y preclampsia motivo por el que la bebé estuvo grave de salud a horas de nacer el pasado 7 de enero realmente el problema que pasó es que había una infección de muchos días atrás en la placenta entonces cuando se genera esta infección pues obviamente infecta todo el líquido amniótico y la bebé pues se empieza a estresar porque las condiciones están horribles y eso provocó que se hiciera copita y esa aspiración fue lo que hizo que la infección creciera y todo se hiciera un desastre debido al delicado estado de salud de la pequeña los doctores no le daban mucha esperanza de vida y la última opción era trasladarla a otro hospital donde tenían un aparato especial que le podía ayudar a sobrevivir y sin saberlo fue ahí donde la cantante y su esposo vivieron un milagro tenía ocho doctores porque le tenían que revisar pues los pulmones los riñones porque si le hacían diálisis transfusiones tenía una persona especial especialista en infecciones que estaban tratando de encontrar qué había sido lo que lo que había pasado o por qué se había generado esta infección y pues empezó todo el proceso me habían dicho que la niña iba a estar aproximadamente 21 días conectadas a esta máquina que la mantenía viva y estuvo conectada solamente 5 después del bautizo todo empezó a ir mejor todo empezó a sonar rapidísimo una condición le quedó sí una secuela pequeña que fue tiene una condición que se llama laringomalacia que prácticamente es un pedacito de membrana que se le queda tapando parte de la tráquea o sea ella puede respirar solita pero cuando respira muchas veces cuando está comiendo o si llora o si se emociona mucho esa tela como que hace ruido arriba de las de las cuerdas vocales entonces cuando inhala jala y se escucha un pibido y entonces está resistosa mi hija cuando come hace música pero esa condición se le va a quitar fueron días muy difíciles para ti y ahora salió el sol y es que ya estás bien con ella en tu casa y mira dice que después de que le dieron las aguas bautismales mira se hizo el milagro y fue ahí y ella solicitó darle bautizarla y mira que bien claro pues sí existe un dios eso me queda muy claro oigan pues nuestro amigo carlos jiménez que es el mero bueno para enterarse de todo lo que sucede en cuanto a detenciones se refiere pues acaba de subir un mensaje diciendo que acaban de detener a rix este youtuber que fue acusado por nat campos de haber abusado de ella me parece maravilloso maravilloso que las autoridades trabajen y esta chava subió un video que tiene más de 10 millones de reproducciones donde ella cuenta lo sucedido y después sale gente como Alejandra Ábalos diciendo pues claro esto lo hizo para comercializar o sea a ver Alejandra ella quitó el botón de comercialización de monetización de youtube para que no hubiera penalización para nada para que vieran que esto lo hacía además ella primero se aventó dos años de terapia después levantó el acta y después lo puso a través de sus redes sociales y lo que decíamos esto es cuando surte efecto porque después de la revelación de Nat Campos surgieron versiones de otras chicas que les había hecho lo mismo entonces cuando tú denuncias y entonces lo detienen y se abre un proceso es la única manera de frenar a los depredadores como no y como dice Gustavo Adolfo pues las autoridades están actuando ahora mi pregunta es Salgado Macedonio para cuándo yo te voy a decir una cosa Darcio Salgado Macedonio la gente no entiende hay cuatro acusaciones de mujeres que dicen que las ha violado y ahí no pasa nada pues ya hicieron hasta un video donde está Gaby de la Garza no sé si ya lo vieron muy buen video en donde están hablando que se rompa el pacto ahí está el momento de la detención esta imagen última hora última hora ahí está y bueno pues nos da mucho gusto que se esté haciendo justicia en estos casos y que bueno cuando se pone una denuncia de una mujer que ha sido abusada la tomen en cuenta por supuesto no puede ser al aire tampoco como lo hemos dicho tiene que estar entregar las pruebas suficientes y demás para que no tampoco todo el mundo se va a poner a denunciar si no es cierto así es exactamente tiene que haber un sustento jurídico real una investigación por ejemplo a la hija de Ricardo N del ex Garibaldi del ex Garibaldi obviamente tuvo una investigación le hicieron exámenes psicológicos y toda la chavita fue abusada desde muy chiquita si tú acusas a alguien tú tienes que llevar las pruebas bienvenidos a su radionovela sale el sol esta mañana quisimos darle un giro y relatar un cuento de terror por favor que suenen los truenos que se escuchen los búhos y los murciélagos aleteando y las almas en pena que están a punto de escuchar la historia jamás contada de Kathy Hansel y Ana María Greffel un par de pequeñines que se encantaban hablar como cotorros de todos los de la comarca no hombre eran bien comunicativos por así decirlo se sabían pelos y señales de todos los habitantes del bloque encantado bloque encanta un día su padrastro Gustavo Adolfo los llevó al bosque con el pretexto de que les tenía una exclusiva y tanto Kathy Hansel como Ana María Gretel se les quemaban las habas por saber que les iba a contar su padrastro de pronto Gus les dijo vámonos chamacos pero antes agarren un bolillo para el susto porque no se imaginan el chismarrajo que les tengo los tres caminaron felices entre las hojas del bosque a lo lejos se escuchaban unos cuervos y los gritos de la llorona estos no tienen nada que ver en nuestra historia pero como al principio les dije que era un cuento de terror pues había que meterlos en alguna parte después de caminar por tres horas el padrastro les dijo ¿qué creen? me acabo de acordar que dejé los frijoles prendidos escuchen hasta acá se oye la olla aguanten vara chavos voy a la casa y regreso voy y vengo lo que ellos no sabían es que era un truco para abandonarlos en medio del bosque la noche llegó y con ella el viento hacía mucho frío les digo que el viento soplaba con todo eso así y fue cuando María Gretel quien apenas podía hablar por el frío le dijo a su hermano ya nos cargó pifas y ahora ¿qué hacemos? efectos entre ellos descastañeteaban los dientes y temblaban como gallinas desplumadas y se logró sacar unas palabras y le dijo no hay tijón carnala recuerda recuerda esos bolillos que agarramos pues yo fui dejando unas vigajas y así mañana podremos regresar a casa a la mañana siguiente se podían escuchar los jilgueros el agua del río correr y un fantasma pasar recuerden que les dije que era una historia de miedo los hermanitos comenzaron su camino de regreso a casa pero no contaban con que con todo el viento de la noche las vigajas ya habían desaparecido de pronto a lo lejos ¿qué creen que fue lo que encontraron? pues una casa hecha con jengibre ¿qué otra cosa iba a hacer? ¿que nunca leyeron el cuento de Hansel y Gretel? bueno para no hacerles el cuento largo los chamacos se comieron la casa y es que estaban bien hambreados solo se escuchaban como mordisqueadas las paredes y el floor manager la motivaba a acabar con el cuento tan tan sin duda una de las recetas con más variedades en el país Charlie es la cochinita pibil ¿a ti te gusta la cochinita? soy fan de la cochinita pibil te lo juro a mi me encanta ¿sabes qué? bueno fan de todo soy de buen diente pero en un buen bolillito en un pan especial una tortita en taquito ay que rico bueno en este heredando sabores doña Irma y su nieto Rodrigo nos van a mostrar cuál es el secreto de este platillo que los ha unido aún más como familia así que vamos a conocer este historio soy Libres en esta ocasión me encuentro en la calle de solecitos 4839 mil en algún lugar de Querétaro para seguir heredando sabores ¿quieren saber de qué se trata? vámonos bueno más bien pásenle yo estoy feliz de la vida de aquí estar con ustedes porque están heredando un sabor rico rico ¿verdad? a ver cuéntame sí claro yo también estoy muy orgullosa de heredar esto a mi hija primeramente y de ahí ahora a mi nieto Juanseo Rodrigo ¿ya te vas a nadar o qué? ay hola no es para no estar chillando mientras pico cebolla te entra el sentimiento sí ah pues mira deja eso aquí mejor te voy a invitar a un balneario mira vente en total ya traes los estos entonces seguramente aprendiste bien ¿verdad? porque tienes buena maestra claro sí 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 igual mi mamá me fue enseñando desde muy chiquilla bueno por ahí de los 18 que me empezó a interesar la cocina no imagínense unos 40 años ¿a cuántos hombres no habrá conquistado por el paladar? a muchos tu hijo Rodrigo llevó esto a otro nivel y se puso abusadillo sí 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 él pues ya tenía rato diciéndome mamá ¿me puedes enseñar a hacer la cochinita? que te enseñó mi abuelita bueno él le fascina la cochinita y puede desayunar comer, cenar diario cochinita ya vi que andas aquí deshilachando la carne sí la estoy desmenuzando para ya comerla ¿qué tanta locura andas haciendo tú con la comida hombre? ay pues yo le pedí a mi mamá que me enseñara a hacer la cochinita y pues para empezar a venderla y ganar dinero para mi viaje de graduación y pues ya la empecé a vender y se hizo bastante famosa la verdad o sea que tienes un buen sazón pues sí la verdad sí me lo han dicho muchas personas ah no y además está padre que está en este platillo la herencia de sabores de tu familia y eso está súper chido ¿no? sí lo estoy llevando a otro nivel para que todos conozcan cómo cocinamos aquí en mi casa oye ¿qué es lo más complicado de todo el proceso de prepararla? pues justamente esto que estoy haciendo es una lata estar desmenuzándola mucho si quieres yo te ayudo vete a calentar las tortillas y le avanzo ¿va? ok ya siento que hice yo la cochinita ¿eh? usted cómo se siente de que su nieto esté heredando los sabores de la abuelita ay pues me siento muy orgullosa por él porque sé que va a ser un chico muy exitoso y muy emprendedor no y ya lo eres ya vas que vuelas para el emporio ¿cómo quedamos? birria el rorro no cochinita el rorro pues de verdad un placer haber conocido a su familia doña Irma Bárbara Rodrigo un placer y sigue le echando galleta y ya veremos ese emporio de cochinita don rorro ya es don rorro nosotros regresamos al foro de sale el sol y mira te cambio este por toda la cochinita no 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 ustedes ya han comido mucho no no te la lleven